Instituto de Emprendedores, 8 carreras técnico profesionales. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a los desayunos de Correo y Ucil. Soy Chaveri Chiroque. Y yo Antonio Manco. El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, contradijo nuevamente al primer ministro Fernando Zavala sobre la condición que tuvo su ex consejero Carlos Moreno en el gobierno. El mandatario afirmó que el médico no fue funcionario público, mientras que el jefe del gabinete señaló lo contrario, aunque aclaró que la labor de Moreno con el presidente fue una consejería ad honorem y que su trabajo como funcionario lo realizó en el Ministerio de Salud. Pero antes de ampliar este tema, vamos con los titulares del día. La ministra de Salud, Patricia García, negó que haya renunciado a su cargo para presionar a sí a retiro del ahora ex asesor de salud del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. La congresista del Frente Amplio, Indira Huilca, consideró que el Congreso debería implementar la ley de la muerte civil de los funcionarios corruptos para evitar casos como el del ex asesor de PPK. El congresista Héctor Becerril, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, opinó que la situación legal del expresidente Ollanta Humala es bastante complicada, pero que era de esperarse que fuera comprendido en investigación contra Nadine Arella. Vamos con las portadas del día. Comenzamos con Diario Correo. Descoordinación total en el Ejecutivo. Ex asesor presidencial Carlos Moreno fue funcionario público. Diez días después de su renuncia, Kuczynski y Zavala no se ponen de acuerdo. El mandatario dice, no es funcionario público, mientras que el premier señaló que Moreno es funcionario público. Bueno, contradicción en la portada. El comercio. Desarticulan banda que operaba en 13 ciudades. Crimen organizado perpetran secuestros, extorsiones y robos. Desde la capital se coordinaba intervención contra los norteños y guarayos. En la foto, Trump no tira la toalla, yo les enseñaré cómo ganar, señala. Diario La República, jefe eterna de la policía, integraba a Red Criminal Mayor. Julio Matos Vela, asignado a Madre de Dios, era uno de los miembros de los norteños y los guarayos. Operaban en todo el país. Pero 21, nadie lo salva. Fiscal concluye que Humala financió campañas con dinero de Odebrecht y OAS. Ese magistrado también ratifica que expresidente y su esposa recibieron dinero de Venezuela. En tanto, Selección no pudo en Santiago, perdió 2-1 contra Chile y está eliminado. Diario Ojo, policías en Feroz, banda de ladrones, integraban red de extorsión, robo, sicariato y secuestro en todo el país. Los norteños huayanos caen en Trujillo y Chiclayo. El operativo fue dirigido desde Lima y entre detenidos hay un ex mayor y un técnico de la Policía Nacional. Deportivas con el Bocón 2-1, rotos. Perú respetó demasiado a Chile que con dos golazos de Vidal se impuso en Santiago. Errores tácticos de Gareca nos costaron otro partido y la Selección se aleja de Rusia 2018. El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, volvió a contradecir a su presidente, el Consejo de Ministros, Fernando Zavala, sobre la condición en la que César Moreno se desempeñó como asesor en temas de salud del presidente. El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, contradijo nuevamente al primer ministro, Fernando Zavala, sobre la condición que tuvo su ex consejero, Carlos Moreno, en el gobierno. El mandatario afirmó que el médico no fue funcionario público, mientras que el jefe del gabinete señaló lo contrario. Por su parte, durante su presentación ante la Comisión de Salud del Congreso, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, indicó que Moreno fue nombrado a través de una resolución suprema, por lo cual fue un asesor formal. Es o no funcionario público, el señor Moreno es funcionario público. Y si uno revisa los antecedentes, el señor Moreno entra a trabajar al sector público a través del régimen laboral del decreto legislativo 206. Y el señor Moreno entra a la administración pública en 1990 y desde ahí se desempeña en la resolución pública. César Moreno fue denunciado ante el Ministerio Público por siete delitos, entre ellos colusión, asociación ilícita para delinquir y tráfico de influencias, por presuntamente gestionar el ingreso de una clínica privada como proveedor del sistema integrado de salud a través de un convenio firmado por la Iglesia y esta última institución. Bueno, la lógica es que el señor Moreno es funcionario público en el entendido de que entró con esta ley 276 en el año 90. Y bueno, sabemos que el último cargo que tuvo fue jefe de una unidad de gastroenterología del Hospital Loaiza. Luego fue designado en una resolución suprema donde también se precisa que tendría ese rango de funcionario público. No obstante, en el caso de Máximo Sarromán y otro funcionario Chabelli se señala... Para Nortiz de Ceballos, ¿no? Ajá, se señala que sí son funcionarios a honor. En este caso hay un vacío y no se menciona esa condición. Y vamos a ver qué pasa porque también llamó la atención lo que dijo PPK luego ayer cuando se le preguntó por qué no fue retirado del cargo por esta falta grave. Y PPK respondió, no se denuncia antes de saber el detalle. Bueno, veremos qué pasa más adelante. La ministra de Salud, Patricia García, negó que haya renunciado a su cargo para presionar así al retiro del ahora ex asesor de salud del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Soy empática. Yo en ningún momento he renunciado. Más aún, yo no he tenido ningún altercado con el doctor Moreno. Entonces, yo no he renunciado porque creo que hay mucho que hacer y soy una persona que está preparada para la lucha. Hay mucho que hacer. Ese es mi objetivo. Y por favor, ya no me pregunten más y sigan poniendo en los medios de renunciar. Y respecto a este caso de corrupción en las altas esferas del poder ejecutivo, la congresista del Frente Amplio Indira Wilka consideró que el Congreso debería implementar ya mejor la ley de la muerte civil para los funcionarios corruptos y así evitar casos como el del ex asesor Carlos Moreno. Bueno, yo creo que debemos implementar de una vez ya las leyes que puedan combatir justamente la corrupción en el Estado. Nosotros hemos planteado la ley que establece la muerte civil de los funcionarios corruptos. Ojalá que se pueda debatir de una vez y que se pueda aprobar para prevenir este tipo de casos. ¿Para cuándo de repente ustedes sostienen que ya se debe debatir esto? Ya se han presentado dos proyectos en tienda además en el mismo sentido, así que debería, espero, ser dictaminado pronto en la comisión correspondiente. Y yo creo que antes de fin de año debería estar discutiendo ese aprobado. ¿El gobierno comienza a tambalear a dos meses de su inicio por este caso de corrupción? Lo que no quisiéramos es que hayan otros casos como el mismo. O sea, ahora se actuó con, digamos, relativa celeridad, pero lo que no queremos es seguir solamente reaccionando frente a los casos de corrupción, sino previniéndolos y teniendo la claridad que podemos sancionarlos con severidad. El congresista Héctor Becerril consideró que la situación legal del expresidente Ollantumala es bastante complicada, pero que era de esperarse que fuera comprendido en la investigación contra su esposa Nadine Heredia, ya que varias veces afirmó que él era autor de todo lo escrito en las agendas de la ex primera dama. Bueno, bastante complicado y era lo que era de esperarse. Obviamente, se entiende que él, en todo lo que ha actuado, ha manifestado que él habría sido el responsable por declaraciones propias, entonces, obviamente, tendría que ser incluido. Ojalá que el Ministerio Público pueda actuar diligentemente, pero también acá habría que ver respecto a la ciudad de Nadine Heredia. Si el orden de impedimento de salida del país está vigente, ya se cumplió, han pedido la prórroga o no. Son temas importantes que nos preocupan. El presidente Ollantumala no se encuentra en el país, ¿no? Bueno, esperamos pues que regrese, ¿no? Esperamos que regrese finalmente y pueda responder ante el Ministerio Público por todos esos posibles actos de corrupción en el que viene siendo investigada la señora Nadine Heredia. Bueno, hay que indicar que Ollantumala está en España y curiosamente viajó el mismo día que se emitió esta resolución, aunque se hizo pública hace dos días el detalle y ya lo sabía el abogado. Y bueno, es extraño que esté de viaje en la nación ibérica. Entendemos que tiene que llegar aquí, declarar y ponerse a derecho. Santiago Azañaduy había adelantado, bueno, que Ollantumala viajó para una reunión con el rey de España y que por ello estaba pidiendo apoyo de la embajada peruana en ese país, lo que ha sido bastante criticado en Twitter, donde se conoció la noticia. Y bien, de otro lado, la congresista del Frente Amplio, Marisa Hlave, negó que la propuesta de ley contra el transfugismo que presentó, bueno, en respuesta al fujimorismo, se deba a que esté planteándose renunciar a la bancada por la que fue elegida. Nosotros hemos presentado una propuesta propia y esperamos que se logre debatir el jueves. ¿Cuál es la propuesta de este evento? ¿Presenta usted? Nosotros hemos presentado una propuesta que no incluye el tema de la expulsión y el tema de la represión que, digamos, la expulsión y la suspensión de los congresistas. ¿Algunos fujimoristas mencionan de que usted, en este caso usted con su colega Iguila Huilca, podrían renunciar a su bancada y podrían ser castigados por esta ley? No lo vamos a hacer, no se preocupe. En el marco del Día Internacional de la Niña, el Ministerio de Justicia invitó a una niña para que ocupara el cargo de Ministra de Justicia por un día. Dentro de esta ceremonia se replantearon las preguntas ¿Cuál es el estado de las menores en el país? ¿Y qué avances en favor de ellas realizó el anterior gobierno? Esto es lo que la ministra Marisol Perestello respondió. En el marco del Día Internacional de la Niña, el Ministerio de Justicia invitó a Graciela Fernández, en representación de todas las niñas del país, a ocupar el cargo de Ministra de Justicia por un día. Graciela empezó su discurso explicando por qué existe un día de la niña y no del niño, señalando algunas amenazas a las que están expuestas por su género. Nosotros hacemos esta campaña no solamente por las niñas, sin excluir a los niños, sino que las niñas presentan barreras particulares, barreras que día a día luchan por no callar, por seguir adelante. Por ser niña soy invisible cuando el estado no presenta información que diferencie la situación de niños y niñas. Sobre el último punto referido a la información que debería recabar el estado, la ministra Marisol Perestello respondió que el trabajo realizado por el anterior gobierno pudo ser mejor y que no había construido ninguna data. En general el trabajo del gobierno anterior para mí ha sido mediocre, ha podido ser siempre mejor, pero en esto se han hecho cosas, se ha publicado la ley, hay cosas buenas y cosas muy malas. Y creo que el principal error del gobierno anterior es que trabajó sin indicadores. ¿Existe datos, por ejemplo? No, cero. Cero. Yo pregunto en defensa pública, ¿cuántos casos llevas? Eso me pueden decir, pero ¿cuántos casos has ganado? No me pueden decir, con lo cual no me sirve. Actualmente, según cifras de INEI, se sabe que 8 de cada 10 personas analfabetas en el Perú son mujeres, 7 de cada 10 víctimas de violencia sexual en el país son niñas, el 76% de las adolescentes urbanas logra concluir la secundaria según la edad esperada y el 85% de las adolescentes alguna vez embarazadas no asisten a un centro educativo. Nos vamos a una pausa, regresamos. Bueno, ya llegó nuestro invitado Luis Galarreta, vocero de la bancada de Fuerza Popular. Volvemos. Queremos unidad en mi comunidad, mi solidaridad. La aventura de aprender, serie documental en coproducción con ATI Tape de España. Ahora puedes verla por Usil TV. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. En Usil te preparamos con nuestro modelo de formación integral, alianzas estratégicas internacionales, emprendimiento, gestión empresarial, formación por competencias, currículo bilingüe. Estudie en Usil y convierte en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. Examen de admisión, 13 de noviembre. usil.edu.pe Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo contigo a diario, siempre. Seguimos creciendo y tú puedes ser parte de este crecimiento. Vive Usil en el mundo. Lima, Universidad San Ignacio de Loyola, Instituto de Emprendedores. Paraguay, Universidad San Ignacio de Loyola. Miami, San Ignacio University. China, Centro Peruano para Estudios Latinoamericanos. Estudie en Usil y convierte en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. Examen de admisión, 13 de noviembre. usil.edu.pe Vamos a conversar con Luis Galarreta, vocero de la Vagada de Fuerza Popular. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Y bueno, hay una aparente contradicción entre lo que señala Fernando Zavala y el presidente de la República. No hay claridad, cree usted, sobre qué funciones o qué cargo tuvo el ex asesor Carlos Moreno en el gobierno. Sí, buenos días. Gracias por la invitación. Lo hemos señalado ayer, esto creo que recién empieza, están yendo los ministros, tienen que ir otros funcionarios a explicar estos hechos. Pero lo señalaba ayer primero, que lamentamos que una situación evidentemente de un hecho delictivo, posiblemente delictivo, de lobby, de lobby manejado con los temas más sensibles de la población. Estamos hablando de seguro integral de salud. Imagínense lo que puede pasar en otros niveles. Eso no está diciendo tampoco que el gobierno esté involucrado a un acto de corrupción. Lo que está claro es que la reacción para mí ha sido muy mala. Acá hay tres cosas. Uno es lo que involucra la conversación, que tiene que ser investigado. Dos es la forma de haber grabado, ya sea con grabadora o uno de los interlocutores. Pero tres es la reacción. Entonces, yo no me imagino a un presidente constitucional que le dice, mira, acá hay una grabación ilegal que le hemos hecho un asesor tuyo, escúchala, se pone a escuchar, y le dice a su premier, o le llámalo y dile que se vaya, porque esto está fregado. O sea, esa no es la reacción de un gobierno que dice que es un estilo distinto, que hay que luchar fuertemente contra la corrupción. Entonces, deja mucho que decir la reacción, porque hay datos importantes. La resolución que nombra el señor Moreno, no solamente no dice que es a donores, como se dicen los otros tres, sino que hay un artículo segundo, que lo ha puesto creo que Dieter Columbo en un tuit, donde a diferencia de Felipe Ortiz de Ceballos, de Máximo San Román, en esta resolución, el artículo segundo dice que se pone, es decir, que todas las instituciones públicas están a disposición del asesor. Entonces, ¿a razón de qué? Esas preguntas no las ha respondido este ministro. ¿Hay un intento de proteger a algunos de los funcionarios del entorno o involucrados indirectamente dentro de este escándalo? No sé si proteger o evitar un escándalo y tratar de que el escándalo pase de manera desapercibida. Lo concreto es que si fuese el asesor, y lo digo con sinceridad, si fuese el asesor de un parlamentario, como hay casos en ética que antes no sabía, sería un escándalo público. Si fuese el asesor de Obama, el asesor de transporte o de educación o de salud de un presidente de un país que se respete, ya esto sería escándalo público. Si fuese Diego Fujimori y ese fuese el asesor de la presidenta, ya estaríamos destruidos totalmente. Pero lo importante aquí es ver qué está pasando y quién es el responsable político que el señor haya llegado. Llama la atención que el señor PPK, cuando se le preguntó, se preguntó por qué oportunamente no se sacó a este señor o no se le destituyó. Él responde, no se denuncia, no se destituye antes de saber el detalle. O sea, si había una grabación, había un audio. Parece que lo pensaron mucho. Lamentablemente esa respuesta deja mucho que decir en la reacción. Porque primero que el gobierno no es quien hace la investigación, no es la fiscalía. O sea, no hay que investigar ni no hay nada que hacer. Lo que tiene que hacer, me parece cualquier persona cuando es de frente, si te trae para empezar un audio de manera ilegal, o sea, tú no puedes convalidar. Y segundo, avisarle al señor y decir, ¿sabes qué? Hay un problema, mejor renuncia. Y después, hasta el día 8, creo que lo comentaron ustedes en Diario Correo, el día 7, sale una resolución donde el señor estaba parte de una comisión, con el señor Casparro, que era un tema para mejorar la sanidad policial. Imagínate, pobrecita la sanidad policial. Entonces, este señor lo renuncian, entre comillas, o lo cambian, y la resolución sale el 7. Entonces, ahí el señor Zavala decía, seguro que la resolución se preparó antes, pero a ver, un ratito, pues, si se preparó antes, con esa indignación se supone que están contra este señor, tú no paras antes que salga el peruano el 8 y le dices, porque ha salido el 8 en el peruano, tú el 7 llamas y dices, para un rato la resolución y cambia. Me lo conocí ayer con esta peteta. Y ese es un trámite administrativo donde tú anulas la resolución, donde le das la gracia por los servicios prestados, y lo que haces es, una vez que anulas esa resolución, lo destituyes. Pero hasta ahorita se sigue manejando como con mucho cuidado, porque pareciera que no quisieran que el señor se moleste. Y no quiero revelar la fuente, ¿no?, de él quien entregó los audios. Ahora, y también no se ha dicho cómo este señor llegó a PPK, por ahí cuando le preguntaron al señor Zavala, si es cierto que lo conoció en un pasillo, o se lo presentaron, tampoco se quiso decir quién se lo presentó. Sí, mira, ayer el premier, la verdad, y lo digo en sinceridad, nosotros somos una oposición que hay que hacer también, la oposición tiene lealtad hacia la democracia, entonces hay que siempre cuidar los términos de que esto, yo me imagino 72 congresistas del Frente Amplio, cómo sería ahorita con esta situación, pero no importa, nosotros vamos a actuar siempre de manera responsable. Pero ahí el señor Zavala, por ejemplo, decía, sí, el señor llegó a los 90, no sé a qué quería tratar de decir, dos veces lo dejó, no importa cuándo llegó, lo importante es cuándo entró a hacer lobby con el gobierno del señor Kuczynski, que supuestamente venía a enfrentar una situación distinta, un modelo de gobierno distinto. Entonces, claro, si fuese en el pasillo, así recolectas a tus asesores más cercanos, a veces el gran equipo, el mejor equipo que tenían para gobernar, yo creo que ahí hay mucho todavía por, digamos, descubrir, y tiene que haber una responsabilidad política. Se habla que una allegada muy cercana a PPK es quien lo promovió, lo presentó, porque el señor estaba en una unidad de gastro del hospital Loaiza, por ahí se metía en algunas cuestiones de proyectos, propuestas, pero no llegó al presidente de un momento a otro, a través de alguien. Mira, parece que tiene contacto, y siempre ha conocido por ahí un tema, ¿no? Él mismo en su audio hablaba de la señora Susana de la Puente, por ejemplo, que es muy amiga del señor Kuczynski, a quien conozco además, y yo no estoy diciendo que ella está involucrada, pero en algunos medios esa parte ya no sale cuando él habla de Susana de la Puente. Me parece increíble, pero felizmente no son ustedes. No se han vuelto localmente. Pero uno tiene que ser objetivo, o sea, digamos, algo se ha movido para que ya la parte donde habla de ella, saque, ¿no? Mira, yo lo digo a tu televidente, cuando salen los petroaudios, nadie decía que todo lo que comentaba el señor era reala, pero el señor comentaba, puede ser un fanfarrón, como puede haber sido Moreno, pero hablaba del castillo, hablaba de que manejaban todo, etc., y se cayó todo el gabinete, ¿no? Porque, claro, era una dimensión mayor, está bien, pero dimensión mayor no sé si es porque era más plata, porque al final corrupción es corrupción sistema integral del saludo de los más pobres frente a petróleos y a pozos, pero igual es el mismo nivel de corrupción. Entonces, aquí yo creo que lo que falta es indagar exactamente por dónde ha entrado, se ha colado, por qué tenía esa potestad de despachar en Palacio, o sea, no era cualquier asesor, o sea, eso no es real, o sea, una resolución que a él le dan una, digamos, un rango especial, y creo que eso es lo que tiene que, democráticamente, el Congreso investigar, ojalá que no se molestemos. Ahora, él no es el único asesor, también está Máximo San Román, Fernando Ortiz de Ceballos, ¿es correcto que haya asesores a Don Noren trabajando dentro de Palacio de Gobierno, teniendo acceso a toda la información que se maneja en casa? Es poco raro, uno dirá que vive, ¿no? Porque si tú trabajas a Don Noren, te generan ciertas claves, estamos hablando de gente como Felipe Martínez, hay gente muy reputada, ¿no? Pero digamos... ¿Se podría pedir al presidente que no tenga asesores? Porque ya tiene los ministros. No, sí, debe haber asesores, no, debe haber asesores, deben haber asesores bien remunerados, ¿no? Pero el tema es que cuando tú tienes que saber escoger bien quiénes te van a acompañar y quiénes son y qué función van a tener. Pero esto de que algunos son a Don Noren, otros tienen un documento que sí les facilita, en fin. Ahora, lo que hay que mirar ahí es también un tema, y con esto termino la idea de este lamentable caso, yo digo muy rápido para que ya tengamos problemas de lobby en el gobierno de Kuchis, que se adictó en un momento. Y la comisión de transferencia que hubo... No me digan que el gobierno no sabía que el sistema integral de salud lo habían agujereado el gobierno anterior, sus socios, ¿no? Entonces el gobierno anterior destruyó el sistema, se robaron la plata por otro lado. Entonces pareciera que recién están dándose cuenta de las cosas, ¿no? Entonces ahí creo que también hay otro problema, porque había comisión de transferencia, había advertencias. Y han seguido un poco nublados, ¿no? Claro, ahora llama la atención, y volviendo a lo que usted comentó, el 26 de septiembre sale esta resolución donde se le nombra para reorganizar Salud Pol, que es la sanidad de la policía. Y justo el señor Leonardo Caparrós lo preside. Y ahí también se habla en el detalle de la resolución que tienen la función de redirigir fondos, presupuestos, y probablemente ahí también habría algo ya que habrían hecho, ¿no? Claro, tú dices, Toño, y sería bueno ustedes, que son gente, además, objetiva e inteligente, empezar a revisar esas resoluciones, porque bien raro, ¿no? Porque sus resoluciones, por ejemplo, en esta comisión, yo no he visto otra comisión que tenga también esas condiciones que pueden direccionar fondos. Le pregunté ayer al señor Zavala, ¿quién lo...? Porque esto lo firma el ministro del Interior, ¿no? ¿Y quién lo propuso a esa comisión? La ministra de Salud, el presidente del Consejo de Ministros, ¿quién lo manda, aparte de ser un asesor presidencial, a esta comisión que tiene que ver con los medicamentos de la policía, que tiene que ver con los fondos de la policía? Entonces, es bastante serio. No lo ha respondido, todavía no ha respondido. Yo creo que esto recién está empezando a investigarse. Y sí creo, repito, que la responsabilidad política de quién lo llevó, quién le dio toda esa potestad para que pueda hacer lo que el señor estaba haciendo, que felizmente ya se detectó, deberíamos tener claro. Bueno, el bienvenido Ramírez de Subancada ha pedido explícitamente la renuncia de la ministra de Salud. Subancada respalda este pedido. ¿Lo ha evaluado ayer en la reunión? Ayer en la reunión de la bancada, nuestros congresistas de la Comisión de Educación nos han informado un poco la presentación del ministro Saavedra y los congresistas de Salud nos han informado el tema del ministro Zavala y la ministra de Salud. Me parece válida la propuesta de bienvenido. Yo no sé por qué el señor Zavala dijo que había sido una malcriadez. No falta respeto. No falta respeto. En su cara directamente un ministro que creo que tiene que irse. Ahora, finalmente como bancada no hemos tomado ni una decisión porque hoy día van a ir a la Comisión de Fiscalización. Pero en este caso la ministra tiene la responsabilidad política. Ella debió conocer todos estos movimientos. Bueno, la ministra debía saberlo, pero lo que también habría que ver es si solamente es la ministra o hay otra persona. A mí, yo repito, lamento que Fernando Zavala esté en una situación porque creo que él estaba tratando de ayudar al señor PPK, al presidente constitucional, y lo hizo bien el tema de delegaciones, tú asistí a todo, siempre ha estado predispuesto, pero que un ministro escuche un audio ilegal o grabación ilegal, lo que fuese, llame a un asesor y leo, y mejor retírate. Entonces, yo creo que al involucrarse en esta situación él ha quedado complicado. Uno lo ve en sus entrevistas, él lo ve desencajado, o sea, uno no lo ve como siempre se presenta. ¿Y esta tesis de que no hay muñeca política en el Ejecutivo porque no hay un vocero que oriente el lado político del gobierno? ¿Tendría algo que ver? Bueno, puede ser que no haya... Mira, Fernando Zavala es una persona muy inteligente, él viene del sector privado, igual que PPK, los dos vienen del sector privado. Ha estado haciendo su trabajo, pero, y eso no lo veo por ustedes, porque yo sé que no lo son, pero los hallayeros que tiene el gobierno ya levantan demasiado que cuando viene una situación real política te das cuenta que la reacción ha sido malísima. O sea, ha sido muy mala y los ha dejado mal para hoy. Encima hay contradicciones entre el propio presidente y el premier. Yo creo que ahí hay algo más que hay que mirar, porque el tratamiento no es la indignación que tiene hoy día el gobierno. Fue un tratamiento distinto y a partir de un momento que se sabe, esa es mi tesis personal, no de la bancada, que se sabe que el audio va a salir por otro medio, por un medio de comunicación, ahí viene la denuncia, ahí sí la desesperas en la conferencia de prensa corriendo y ahí te das cuenta lo distinto pues de las resoluciones que a pesar de que ya se habían indignado supuestamente, siguen dándole gracias por los audios. Otro tema importante y relevante, hoy en tu mala viajó a España justo cuando se emitía la resolución que le abre una investigación por lavado de activos y muchos se preguntan si va a regresar o no. Sí, bueno, me incluyo entre los que se preguntan. Para empezar, lo que cuentan algunos en el avión es lastimoso que un expresidente dice que nadie se le acerca, no sé, o como otro expresidente, como Fernando Belagunde, por ejemplo, todo el mundo quería saludarlo cuando lo veía en la calle. Es lamentable que la figura presidencial se haya deteriorado tanto con este señor y con su esposa. Bueno, ojalá que este gobierno entienda que la campaña ya terminó, porque no sé si genera el gobierno, pero el presidente constitucional ha tenido algunas acciones que lo hacen ver como que todavía tiene mucha gratitud. ¿Todavía considera el fujimorismo que era un aliado, el nacionalismo? Por supuesto, pero eso es evidente. ¿Ahora? No, eso es evidente. Si Zavala no recibe, digamos, el pedido de quien habla a nombre de la bancada diciéndole o no dice cómo recibió el gobierno o no hay voto de confianza y empiezan a contar, y ahí cuentan del SIS incluso, ahí cuenta el ministro de Economía cómo habían hecho con el SIS, eso me parece sorprendente que no se hayan podido adelantar a la situación, como el caso de las sillas de ruedas que se han quemado en un almacén, cuando ya sabía que había computadoras que se han quemado. O sea, la verdad parece que han entrado sin haber tenido comisión de transferencias, reuniones, pero sí ha sido su aliado. Y entonces esto del desayuno con el noso segura, el no decir exactamente cómo han encontrado las cosas, el no denunciar, el mantener figuras del gobierno anterior, yo digo que hay gente muy respetable del gobierno anterior seguro, como funcionario de carrera, pero hay otros que no y los tienen ahí por cuestiones de favor político. ¿Cómo se sabe de gran misa? Bueno, el caso del ministro me parece raro porque el propio PPK en su discurso, el presidente Constitucional en su discurso dijo que iban a hacer una reforma educativa, la ley de la carácter, entonces si vas a cambiar, ¿para qué te quedas con el ministro que ya la había cambiado dos años antes? Entonces es un poco extra. Yo sé que ahí el señor, que ayer hemos estado viendo también los gastos de publicidad que había en el gobierno anterior, el señor Zavala, ahora está por el tema de los panamericanos que hace su responsabilidad política, pero vamos a bajarla, ojalá que lo del señor Humala pues rápido se define, porque lo hemos visto al gobierno un poco muy tranquilo, Humala lo trata como moreno, salvo que ya sea un escándalo y ahí tal vez se va a poner un poco más duro. La última consulta, ¿cuándo se van a publicar los gastos del Congreso básicamente en viajes, en telefonía? La señora Luz Salgado, entiendo, todavía está en el plazo de esta ley de transparencia cada trimestre. Bueno, Luz ha entrado con una, incluso con mucha queja de varios de los parlamentarios con un tema de austeridad, mucha queja digo porque ustedes han cubierto el Congreso una vez, y hay un dato que hay que decirlo, el Congreso por si acaso representa el 0.05% del presupuesto nacional. Es el único presupuesto que cada año, proporcionalmente, se mantiene en 0.4, 0.41, lo demás crece. Y un poder del Estado debería estar un poco más. O sea, nosotros te estoy diciendo que no es que esté sobre. Pero es verdad que el gobierno anterior, el Congreso anterior, dejó un presupuesto inflado con un montón de gastos que la Presidenta del Congreso Luz Salgado y esta gestión, donde están todos los parlamentarios de los 130, están tratando de disminuirlo. Así que, por ley de transparencia deberían presentarlo, pero de hecho que, o va a ser igual, pero no va a ser más. A pesar, te repito, que el presupuesto es menor. Lo deberíamos nosotros apuntar mucho es a la función de representación porque la democracia, pues, cuesta. Y la verdad, mientras tú rindas cuentas, sí debería darse las facilidades para que cumpla su función de representación. Porque había muchas críticas, sobre todo, por la implementación o la remodelación de las oficinas, ¿no? Sí, sí. En su caso, su oficina se encontraba en buen estado, en mal estado. Sí, no, ya tengo 11 años en la misma oficina. Porque la mayoría son de fuerza popular, ¿no? De los que han solicitado una remodelación, lo que pasa es que, en la gestión anterior, que fue una buena gestión, la del lucho ibérico, además, también muy, muy austera en términos de presidente y de mesa delictiva, se encarga, y creo que ahí es donde se comete un acto que está en materia de auditoría ahorita, a la administración para que reciban la llave de los parlamentarios y se entreguen a los no parlamentarios. Y en algún momento se dijo para que las oficinas más o menos estén adecuadas y además iguales, porque algunas tenían 60, otras 140, pero no sé quién les dijo que habría que romper para que empiecen a juntar espacios y que todas midan, por ejemplo, 90. Entonces, cuando han llegado los parlamentarios, no han terminado las obras porque han hecho actividades sin consulta. Y ya la presidenta del Congreso ha mandado a pedir auditoría por qué se han puesto a sacar tubos, a romper paredes, y esas son las oficinas que están con problemas. Y algunos que otros cambios que es normal, por si acaso un área acondicionada dura de vida cuatro años, tres años, ya, ponle cinco años, si requiere de un cambio. Yo creo que a pesar de que se ve que puede ser un monto fuerte, hay temas que sí son razonables. Ok, congresista, gracias por acompañarnos esta mañana. Nos vemos en una pausa, regresamos con más en los desayunos de Correo UC. El mundo de los negocios funciona en inglés. UC presenta su modelo de formación bilingüe, una metodología que incluye cursos de carrera en inglés y la enseñanza intensiva del idioma. Estudie en UCIL y en nuestros programas de doble grado en inglés del Center for Global Education. Convierte en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. Examen de admisión 13 de noviembre. UCIL.edu.pe Con policiales siempre la mejor nota roja. Con el deporte siempre dinámicos. Con el mundo siempre conectado. Con tu tierra siempre haciendo patria. Con tu ciudad siempre cercano. Ojo, contigo a diario siempre. En UCIL te preparamos con nuestro modelo de formación integral. Alianzas estratégicas e internacionales. Emprendimiento. Gestión empresarial. Formación por competencias. Currículo bilingüe. Estudie en UCIL y convierte en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. Examen de admisión 13 de noviembre. UCIL.edu.pe Con policiales siempre la mejor nota roja. Con el deporte siempre dinámicos. Con el mundo siempre conectado. Con tu tierra siempre haciendo patria. Con tu ciudad siempre cercano. Ojo, contigo a diario siempre. Música UCIL TV crece contigo y te acerca a la mejor información. Únete a nuestro Facebook y síguenos en Twitter. Conéctate ya. Música El candidato presidencial republicano Donald Trump ahondó su brecha con la cúpula de su partido al asegurar que se ha quitado los grilletes que le encadenaban a la formación y que luchará a su manera por la Casa Blanca. El candidato presidencial republicano Donald Trump ahondó hoy su brecha con la cúpula de su partido al asegurar que se ha quitado los grilletes que le encadenaban a la formación y que luchará a su manera por la Casa Blanca. Son palabras que llegan después de perder el respaldo de muchos políticos conservadores en los últimos días. El último de ellos el presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan. Trump respondía con un mensaje en su cuenta de Twitter en el que aseguraba que es difícil que le vaya bien cuando Paul Ryan y otros le dan cero apoyo. Pero poco después se mostraba confiado en sus opciones con este otro mensaje en la red social. Está muy bien que me hayan quitado los grilletes. Ahora puedo luchar por Estados Unidos de la manera que yo quiera. El entorno del magnate ha defendido que su campaña puede sostenerse aún sin la ayuda de los grandes nombres del partido porque Trump siempre ha estado impulsado por un movimiento de votantes de base y no desde Washington. Helicópteros estadounidenses intensificaron la distribución de ayuda humanitaria en Haití devastada tras el paso del huracán Matthew. Estados Unidos ha intensificado la distribución de ayuda humanitaria en Haití pero no es fácil acceder a las rutas o comunicarse con las zonas más afectadas lo que limita los esfuerzos. Cuando no tienes medios de comunicación ni radio ni teléfono ni calles y ni siquiera un helicóptero puede aterrizar se explica el importante atraso y entiendo la frustración. Haití necesita una respuesta internacional masiva para enfrentar la destrucción provocada por el huracán Matthew aseguró el lunes el secretario general de la ONU Ban Ki-moon. Algunos pueblos y ciudades han sido casi borrados del mapa. El ciclón tocó tierra el 4 de octubre en la costa sur de Haití como un monstruo de categoría 4 con vientos de 240 kilómetros por hora. Según cálculos oficiales el huracán dejó al menos 372 muertos 4 desaparecidos y 246 heridos pero la cifra podría ser mucho mayor. Las autoridades temen además un aumento de los casos de cólera por la contaminación del agua. Al desastre se suma el riesgo de hambruna por la destrucción masiva de cosechas y de las reservas de comida. La Fiscalía Mexicana interrogó el lunes al abogado de la familia del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán después que sus hijos exigieron pruebas y una investigación imparcial sobre su participación en una emboscada a militares en el estado de Sinaloa. La Fiscalía Mexicana interrogó el lunes al abogado del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán después de que publicara un mensaje de los hijos de su cliente sobre su presunta participación en una emboscada a un convoy militar en el estado de Sinaloa. El general Alfonso Duarte jefe militar señaló que muy probablemente los hijos del capo habrían participado en el ataque. El 30 de septiembre decenas de hombres armados con granadas y rifles de asalto rescataron a un herido detenido durante un tiroteo previo dejando cinco militares muertos. El presidente de Venezuela Nicolás Maduro afirmó que la oposición de su país fracasó totalmente y que el proceso para un referéndum revocatorio que llevó a cabo estuvo lleno de fraudes e irregularidades. La oposición se vino a nada deben saber ustedes los corresponsales internacionales que ellos el capital que acumularon en las elecciones del 6 de diciembre pasado que fue una traspies electoral producto de la misma guerra económica lo perdieron lo tiraron al sexto a la basura no tienen ninguna credibilidad ni adentro ni afuera y un mecanismo constitucional como la solicitud de un referéndum revocatorio lo hicieron a destiempo y lo hicieron lleno de fraudes e ilegalidades. no tienen moral no tienen proyectos no tienen capacidad para conducir nuestro país solo la revolución tiene la capacidad para hacer este milagro transitar el año 2016 que es el año más difícil de muchos años que hemos pasado donde se nos vino abajo el precio del petróleo una guerra y una persecución financiera contra Venezuela etcétera etcétera con Arabia Saudita Catar y bueno con factores de OPEP y no OPEP y mañana y el fracaso de la oposición es su fracaso no le echen la culpa también a la revolución del profundo por fracaso del intento fraudulento de convocar un referéndum El gobierno de Colombia y la segunda guerrilla más importante de ese país el Ejército de Liberación Nacional anunciaron en Caracas que iniciarán una fase pública de diálogo de paz en Quito el próximo 27 de octubre Colombia da un paso más hacia la paz con el anuncio desde Caracas Venezuela por parte del gobierno y la segunda guerrilla más importante del país el Ejército de Liberación Nacional ELN de iniciar una fase pública de diálogos de paz en Quito Ecuador el próximo 27 de octubre la Cancillería venezolana fue el lugar para dar a conocer esta noticia en donde se reunieron los jefes negociadores del gobierno y el ELN Mauricio Rodríguez y Pablo Beltrán quienes leyeron un comunicado conjunto en el que destacan como primer punto de estas conversaciones la participación de la sociedad Segundo la agenda de conversaciones se iniciará con el punto uno participación de la sociedad en la construcción de la paz Adicionalmente se trabajará en el subpunto 5F acciones y dinámicas humanitarias Ambas partes también acordaron iniciar el proceso de liberación de los secuestrados retenidos con dos casos antes del 27 de octubre Tanto el gobierno colombiano como el ELN expresaron su agradecimiento a Venezuela por la hospitalidad brindada para el desarrollo de las reuniones que condujeron a este acuerdo también agradecieron a Ecuador Noruega Cuba Brasil y Chile por su rol como países garantes en los acercamientos minutos más tarde el presidente Juan Manuel Santos encabezó una locución desde Bogotá saludando el anuncio de Caracas y aseguró que avanzar en las negociaciones de paz con este grupo guerrillero hará que la paz en el país sea completa y eso es lo que vamos a hacer ahora para conseguir la paz que hemos anhelado tanto por la que hemos luchado tanto no se nos escape de las manos el pasado 30 de marzo el ELN y el gobierno colombiano anunciaron en Caracas el inicio de los acercamientos para concretar unos diálogos de paz cuya apertura fue condicionada por el ejecutivo a la solución de algunos temas humanitarios como el fin de los secuestros Las autoridades chinas han dado por concluidas las tareas de búsqueda de supervivientes en la ciudad china de Wenzhou donde en la madrugada de lunes se derrumbaron varias viviendas provocando la muerte de 22 personas Las autoridades chinas han dado por concluidas las tareas de búsqueda de supervivientes en la ciudad china de Wenzhou en la provincia oriental de Zhejiang donde en la madrugada del lunes se derrumbaron varias viviendas provocando la muerte de 22 personas Los equipos de socorro desplazados al lugar consiguieron sacar a 28 ciudadanos de entre los escombros, pero solo seis sobrevivieron. Según la última información facilitada por las autoridades, todos los supervivientes se encuentran hospitalizados y fuera de peligro. Al parecer, los derrumbes afectaron a cuatro edificios de viviendas, cada uno de seis pisos, y los escombros llegaron a alcanzar una altura de tres pisos. Las viviendas estaban situadas en un distrito industrial de la ciudad y albergaban sobre todo a trabajadores. La última persona que fue rescatada fue una niña de seis años, a quien encontraron protegida por los cuerpos de sus padres ya sin vida. Mientras se sigue investigando la causa del derrumbe que ocurrió a las cuatro de la madrugada del lunes, medios locales publican que los inmuebles que colapsaron se encontraban en mal estado. Las viviendas habían sido construidas por los propios lugareños hace unas cuatro décadas y el gobierno tenía previsto un plan de reparación que no llegó a ponerse en marcha. Sudáfrica vivió una nueva jornada de violencia por los enfrentamientos entre estudiantes que reclaman educación superior gratuita y la policía desplegada en los campus universitarios del país, donde se registraron numerosos heridos y detenciones. Sudáfrica vivió hoy una nueva jornada de violencia por los enfrentamientos entre estudiantes que reclaman educación superior gratuita y la policía desplegada en los campus universitarios del país, donde se registraron numerosos heridos y detenciones. Los peores incidentes tuvieron lugar aquí, en esta Universidad de Johannesburgo, donde la policía dispersó a los manifestantes con pelotas de goma y gases lacrimógenos después de que estos atacaran con piedras a la seguridad privada del campus. La dirección de la universidad entregó a la policía el control en una jornada en la que las clases se celebraron con cientos de agentes antidisturbios patrullando el campus fuertemente armados. Las manifestaciones aquí acabaron ayer con hogueras, saqueos y pedradas contra los automóviles. Esta ola de protestas comenzó el pasado 19 de septiembre al anunciar el gobierno subidas de las matrículas de hasta el 8%. Además de educación gratuita para todos, los activistas exigen también una universidad descolonizada y la mejora de las condiciones del personal no académico del campus. Nos vamos a una pausa, regresamos con más, no se muevan. La aventura de aprender, serie documental en coproducción con ATI Tape de España. Ahora puedes verla por UCIL TV. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de correo y UCIL. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por UCIL TV. Más de 2.100 alumnos de UCIL ya vivieron la experiencia de trabajar en The Walt Disney Company. Estudia, aprende y vive en la corporación de entretenimiento más importante e inspiradora del mundo. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Estudia en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años, más de mil alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la UCIL. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudia en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. Examen de admisión 13 de noviembre. UCIL.edu.pl Vamos a conversar. Vamos a conversar, como todos los miércoles, con Miguel Ángel Rodríguez Mackey, internacionalista y columnista de Diario Correo. Bienvenido, Miguel Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos. Y se acorta el tiempo ya para las elecciones en Estados Unidos. Y hemos visto que ahora Donald Trump parece que se pelea con su partido, el Partido Republicano. ¿Esto podría afectarlo ya en estos pocos días de campaña? Tremendamente. Creo que Donald Trump ha llegado a un límite de sus capacidades, si las tiene, de sus potencialidades, si las tiene. Pero no hay nada más dramático para un candidato que pelearse con sus propias cuestas. O sea, el Partido Republicano, que es el que finalmente lo lanzó en esta nueva etapa de Estados Unidos, le ha quitado prácticamente el apoyo, el propio presidente de la Cámara de Representantes Republicano le está quitando el apoyo. Y además, si uno mira en el contexto, gente visible, que tiene pues un peso estratégico en la sociedad estadounidense, también lo está haciendo. Entonces, nos encontramos con un candidato que en el primer debate presidencial ha licaído por el tema de los impuestos, acuérdense. Y ahora, por el tema que ha extrapolado todo el tema del machismo, es decir, nos encontramos con un Donald Trump debilitado, casi a 11 puntos de diferencia de la candidata Hillary Clinton. Y como muy bien has dicho, Chávez, estamos a pocas semanas del 8 de noviembre, en que serán las justas electorales en Estados Unidos. Y creo que Donald Trump está entrando en una etapa ya de aguda desesperación, con estos dimes y diretes, fuegos cruzados, que no se ve nada orgánico hacia adelante. A pesar que el debate del domingo fue un debate más o menos equilibrado, en términos de votaciones, de adjudicaciones, de privilegios por parte de la sociedad. Lo que parece que le incomoda a Paul Ryan, el presidente de la Cámara de Representantes, es básicamente la actitud virulenta del señor en el último debate. Y entendemos también de la posición de la sociedad civil que lo rechaza públicamente. Hemos visto, por ejemplo, a Robert De Niro y a varios personajes salir públicamente a pedir que no voten por el señor Trump. Pero claro, Antonio, hablar en un video pasado, no importa que sea pasado, pero hablar y denigrar de la mujer, cuando todos sabemos que el tema de la mujer es un tema sensible, es un tema vanguardista en la sociedad internacional, hoy las mujeres han alcanzado una gravitación extraordinaria, tienen poder, hay una candidata con la que está compitiendo. Es evidente que hay un alto nivel de torteza en su reacción que lo está llevando, a mi juicio, pues a esta sepultura política, porque hay que decirlo, salvo que haya una cuestión extraordinaria en la candidata, recuerden lo que conversábamos hace algunas semanas, los errores van a determinar más que los planteamientos quién llegará a la Casa Blanca. Entonces, salvo que pase algo extraordinario de Hillary Clinton, yo veo que... Y tendría que aprovechar en todo caso estos errores que está cometiendo. Sin duda alguna, y lo está haciendo, lo está aprovechando. La hemos visto el día de domingo bastante holgada, bastante, digamos, confiada, y ha solventado una contienda, una segunda contienda, y esperemos, vamos a ver todavía, falta una tercera y última que será en Nevada en poco tiempo, y allí sí quedará allanado cuál es el verdadero propósito de la sociedad estadounidense hacia la Casa Blanca. Fue un error de Donald Trump aludir al desliz de Bill Clinton de hace varios años con estos jóvenes postulantes, y atacar con eso a Hillary Clinton, porque muchos veíamos en la interacción en redes sociales que le cuestionaban que haya sacado ese tema muy antiguo, muy pasado en el debate. Sin duda alguna, fíjate, a portas del debate, presentar a cuatro o cinco mujeres que habrían tenido algún supuesto de imputación hacia el expresidente Bill Clinton, parecía jalar a los pelos. Y eso, evidentemente, se ha visto como un alargue de la desesperación del candidato que va en detrimento de él. Mira, el cosmos, el ambiente en el que se ha desenvuelto este segundo debate ha sido muy, pero muy agudo, de fuego cruzado, de insultos, de ida y vuelta, que le baja el nivel a la contienda, pero al mismo tiempo capitaliza para uno de ellos, en este caso para Hillary Clinton, su camino hacia la Casa Blanca. Un detalle que llamó la atención y se mencionó en el debate fue la crítica de Trump hacia el régimen de Obama y hacia la propia Clinton de la suscripción de este acuerdo con la Alianza del Pacífico, que él critica grandemente y que se entiende, mide el mismo termómetro del sector republicano, que también aparentemente no simpatiza con el acuerdo. Bueno, a ver, yo creo que en el señor Donald Trump existe una febril animadversión y un desdén a todo aquello que tenga que ver con América Latina. Esto hay que decirlo desde el punto de partida. La Alianza del Pacífico es un mecanismo de concertación exitoso, creo que el más exitoso de los últimos tiempos en la región y evidentemente encontramos a un candidato que tiene sus óbices, sus obstáculos y que nada va a contribuir. Te imaginas a un presidente de los Estados Unidos, en Donald Trump, con una mirada hacia América Latina, ¿cómo sería esa reacción de la política exterior estadounidense? A mi juicio estaríamos volviendo a esa visión antojadiza y retrógrada de Estados Unidos de considerar a América Latina como el patio trasero de los Estados Unidos de América. Y eso evidentemente marcaría un retroceso en esta visión más bien ultraactiva y diferente que debe tener Estados Unidos de América con la región. Bueno, ahora un último tema y antes de terminar, el Ejército de Liberación Nacional en Colombia parece que también tiene estas intenciones de firmar un acuerdo de paz más adelante con el gobierno colombiano, sobre todo luego de referéndum con el rechazo de la población. Yo creo que ha sido, Chabeli, una noticia importante y buena la que ha dado el presidente Santos el día de ayer. Evidentemente ya habían negociaciones secretas, fíjate, nadie lo sabía, había negociaciones secretas y estas se van a empezar a publicitar en Quito el 27 de octubre. Esto es bueno porque lo primero que está creando es una atmósfera de que todo lo que venga tiene que ser en el marco de negociaciones para la paz. Las FARC lo hicieron con todo lo que ya hemos sabido de su proceso, pero lo han hecho y ahora el Ejército de Liberación Nacional, la segunda guerrilla más importante de Colombia, también lo está haciendo. ¿Qué está lográndose en lo inmediato? Primero, un resurgimiento, un empoderamiento nuevamente del propio presidente Santos, que como consecuencia del plebiscito quedó alicaído, más el premio Nobel que acaba de obtener, el premio Nobel de la paz. Todas estas cuestiones son positivas y buenas. Lo importante es que la mesa de negociación sea próspera con el Ejército de Liberación Nacional. Ya hay un acto protocolizado y la experiencia con la FARC que seguramente va a conyugar en ese camino. Bueno, el bloqueo de las FARC, o mejor dicho ya, que hayan levantado las armas y habrá con el ELN, teniendo en cuenta que históricamente fueron aliados del narcotráfico, ¿afectaría en algo al Perú en el entendido de que ya no habría posibilidades de que operen mafias como lo venían haciendo hace años? Además que la producción de coca incluso en Colombia ha bajado con respecto a la... Fíjate, Antonio, todos esperamos y esperamos que así sea, que no haya ningún nivel de afectación, pero siempre hay que tener mucho cuidado. Aquí entran los trabajos de inteligencia, de defensa. La zona peruano-colombiana es una zona de alto tráfico, de ilicitudes manifiestas, y creo que siempre hay que tener una mirada de mucha atención con lo que pase, con seguramente algunos remanentes, habíamos dicho en algún momento, nunca hay absolutos, ni desde el lado del gobierno, ni desde el lado de la FARC y ahora del Ejército de Liberación Nacional. Allí es donde los ojos, la mirada, del trabajo de inteligencia, de la seguridad nacional debe estar siempre puesta. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vamos ahora a otro bloque. Milenarios entierros de perros, entre otros animales, continúan apareciendo en el Zoológico Municipal de Lima. Continúan apareciendo milenarios entierros de perros, entre otros animales, en el Zoológico Municipal de Lima, construidos sobre una importante ciudad prehispánica. En los últimos 10 meses, el grupo de arqueólogos del Zoológico Limeño Parque de las Leyendas, el mayor de la capital peruana, ha desenterrado 10 canes, 2 cuyes, un humano y parte de un camélido, que se suman a los restos de 134 personas y 138 perros exhumados entre 2012 y 2013. La jefa de la División de Arqueología del Parque de las Leyendas, Lucenida Carrión, habla de otro de los hallazgos en la zona. Pero muy aparte de ello, más abajo se encontró a los entierros humanos, lo que nosotros llamamos de la cultura lima, más o menos, básicamente lo asociado a la cerámica de estos entierros, son hiebería. Y debajo de estos, también hay una serie de pisos que está cubriendo y debajo de ello aparece un horno, ¿no? Un horno donde se quemaba probablemente la producción de cerámica, aún no lo tenemos muy definido, no muy claro, pues en el sentido de que todavía falta excavar en mayor área y aparte de ello hay que desmontar para poder determinar si nosotros queremos definir exactamente el área de este horno. Por su parte, los investigadores clasificaron los animales hallados en tres tipos según su tamaño. Y según estos análisis, nosotros hemos podido determinar tres tipos de perros. Una de ellos, que es pequeña, más o menos de 7 kilos, que tendría 32 centímetros de altura, y otro que es de 12 kilos, entre cuarenta y tantos centímetros, no me acuerdo exactamente, el mediano, entre 42 centímetros de altura, y la más grande, que viene a ser más o menos pesa 20 kilos, y tiene una altura más o menos de 49 a 50 centímetros de altura. Carrión anunció que pedirán al Ministerio de Cultura ampliar la investigación para desenterrar el horno de manera completa y conocer mejor las relaciones entre personas y animales en las sociedades prehispánicas. Es momento de hacer un recorrido por la redacción del grupo de PENSA para conocer las noticias más importantes del país con la agenda nacional, además del pronóstico del tiempo. En la redacción Norte, Correo Chimbote informa que el gobernador encargado de la región Ancash, Enrique Vargas, deberá presentarse a la Comisión de Presupuestos del Congreso para sustentar su pedido ante el Poder Legislativo. Mientras que en Correo Lambayeque, se informa que el prefecto regional, Elmer Ángeles, dará una conferencia de prensa para responder a quienes lo acusan de solicitar sobornos a cambio de puestos en la prefectura. En la redacción Centro, Correo Huancabelica informa que el gobierno regional hará entrega de víveres a más de 2.000 pobladores que habitan en los anexos del distrito de Yauli. El gobernador de Huancabelica, Glodoaldo Álvarez, afirmó que el apoyo humanitario continuará en otros distritos de la región. Mientras que en Correo Ayacucho, se informa que la Escuela Profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga organizará el Congreso Interculturalidad y Políticas Sociales desde la intervención del trabajo social en el siglo XXI. En la redacción Sur Correo Arequipa informa que hoy vacunarán a Adán de Dios, uno de los bebés que fue cambiado el último 25 de abril en el Hospital Honorio Delgado. El menor de cinco meses, que antes se llamaba Liam, recibirá todas las dosis de vacunas que le faltan en el Hospital Militar de Mariano Melgar. Mientras que en Cusco, se informa que hoy fue emitida la orden de captura a nivel nacional contra el alcalde del distrito de Zurite, en Anta, Feliciano Pacocha, quien fue hallado culpable y sentenciado a 11 años de pena efectiva por corrupción y aprovechamiento. Hola, soy Marguería Aguilar. Este es el pronóstico del tiempo para el día miércoles cortesía del Cenami. Vamos a empezar por el departamento de Lima. Lima amanecerá con lloviznas y permanecerá así durante las primeras horas de la mañana y será despejando recién hacia el mediodía, llegando a una temperatura de 19 grados y vientos de hasta 21 kilómetros por hora. Pira, la ciudad norteña también presentará cielo cubierto durante la mañana, lo que se podría prolongar al resto del día. La temperatura promedio será de 29 grados. Iquitos, se anuncia día parcialmente nublado con presencia de humedad por la tarde. La temperatura promedio será de 31 grados. Cusco, se espera durante todo el día cielo nublado y probabilidad de tormentas eléctricas a partir de la 1 de la tarde. La temperatura promedio será de 18 grados. Puno, se espera temperaturas entre los 3 y 10 grados desde las 7 hasta las 10 de la mañana. Se anuncia sea mayormente soleado durante todo el día. Y por último tenemos a Arequipa. En la Ciudad Blanca se espera día soleado con vientos ligeros. La temperatura en Arequipa podría llegar hasta los 22 grados a partir de la 1 de la tarde. Eso fue todo por hoy, nos vemos mañana. Bueno, queremos agradecer como siempre a nuestra audiencia que nos ve desde varios puntos del mundo, desde Australia, desde Nueva York, desde Asia, en Japón y varios países también en el mundo, Chabel. Bien, nos dejamos con el bloque de espectáculos a cargo del gran Johnny Padilla. Hasta el día de mañana. Chau. Queremos unidad en mi comunidad, La aventura de aprender, serie documental en coproducción con ATI TIP de España. Ahora puedes verla por USIL TV. Hay ocho maneras de conquistar el mundo. USIL presenta sus ocho facultades. Arquitectura, urbanismo y territorio, ciencias de la salud, derecho, educación, administración hotelera, turismo y gastronomía, humanidades, ciencias empresariales e ingeniería. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. Examen de admisión, 13 de noviembre. usil.edu.pe Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo a diario, siempre. Cada gran ciudad en el mundo es una gran oportunidad para ti. La pregunta es, ¿cómo alcanzarlas? USIL presenta más de 220 alianzas estratégicas. Estudia en las universidades más importantes del mundo. Habla en distintos idiomas. Conoce nuevos amigos y vive nuevas experiencias. Ahora grítale al mundo que estás preparado para trabajar en el lugar que tú elijas. Empresas líderes te abrirán las puertas. Convierten en un alumno sin fronteras. Estudia en USIL. Emprendedores que forman emprendedores. Examen de admisión, 13 de noviembre. usil.edu.pe Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Correo es el Perú. Y continuamos en los desayunos de Correo y USIL. Hoy les contamos que Miguel Bosé acaba de sumarse a la lista de protagonistas de uno de los exclusivos conciertos acústicos de la cadena MTV con un recital grabado en México en el que en un momento determinado arremete contra quienes promueven el conflicto, las guerras y las fronteras. El disco está espectacular así que tienen que escucharlo. Veamos. A sus 60 años, Miguel Bosé acaba de sumarse a la lista de protagonistas de los conciertos acústicos de MTV, ocasión que ha aprovechado para hablar sobre las elecciones en Estados Unidos y arremeter contra Donald Trump, preocupado sobre los riesgos que supondría su llegada a la Casa Blanca. El mundo entero va a correr un serio peligro a todos los niveles. Es un demente. Es un loco. Es un paranoico. Es un eólatra. Es un calígula. 16 temas, en su mayoría grandes éxitos, componen este álbum que repasa y reinventa su discografía. Un concierto que ha grabado en México, país al que no duda en definir como el amor de su vida. Tengo una deuda con México enorme. Jamás les podré devolver. Jamás. Porque han estado en las buenas, como todo el mundo, pero han estado en las malas y en las muy malas. Y me han echado una mano, no, tres manos me han echado. Un álbum largamente postergado para el que se ha rodeado de talentos de ambos lados del Atlántico y en el que América está muy presente. Nombres como Juanes, Natalia Lafourcade, Marco Antonio Solís o Pablo Alborán, entre otros, le acompañan en este viaje. Y un nuevo Bebé Spice está en camino. Bueno, esta vez los afortunados padres serán la ex Spice Girl, Gary Halliwell y su esposo, Christian, no sé más. Un nuevo Bebé Spice está en camino. Esta vez los afortunados padres serán la ex Spice Girl, Gary Halliwell y su marido, Christian Horner. La pareja anunció que están esperando a su primer hijo juntos solo una hora antes de que desfilaran por la alfombra roja de los premios de la actitud, mostrando la creciente pancita de Gary. La feliz pareja luego dio su alegre noticia en Instagram. Dios bendiga a la madre naturaleza, mamá Spice. No pasó mucho tiempo antes de que su compañera de Spice Girls, Emma Bunton, expresara en las redes sus felicitaciones a la madre de 44 años. Felicitaciones a mi preciosa amiga Gary Halliwell, otro Spice Baby en el camino. El grupo de pop había estado planeando una gira de reunión para el próximo verano, pero esta noticia del bebé no cambiará los planes. Entre bebés y muchas giras, este 2017 será mucho más picante. Continuamos en los desayunos de Correo Yusil. Ella llega desde Chile, así como nuestros amigos del grupo Alma que estuvieron ayer. El encante, el soul, el blues, géneros musicales que a mí también me apasionan. Además las voces de Leta Franklin, Leta James, la de Joss Stone, las más actuales. Ella es toda una revelación, se llama Pilar Aragón. Nació en Cuba, pero a las 12 se viajó a Chile con sus padres. Tiene el dejo chileno, así que con raíces cubanas, también en Chile y con mucho sabor latino, está con nosotros. ¿Cómo estás, Pilar? Muy bien, muchísimas gracias por la presentación y por la invitación a este programa. ¿Desde chica te gustó la música? Sí, desde muy pequeña. Es que vengo de padres músicos, de familia. En Cuba aquí no es músico, tiene la música en la sangre. Así mismo es, sí. Tenemos la música en la sangre, todo el mundo canta, todo el mundo toca algún instrumento. ¿Así que en la casa escuchabas música? En la casa desde muy pequeña escuchaba música. ¿Qué tipo de música? Mucha influencia, bueno, mucha música cubana, Buenavista, etc. Y también mis padres siempre escucharon mucha música anglo. Y a mi mamá, por ejemplo, le gusta mucho el bossa nova, ese estilo de música. Entonces, sí, crecí con muchas influencias musicales. En mi casa habían instrumentos, piano, guitarra, qué sé yo. Entonces, desde muy niña me empezó a llamar la atención el estar tocando algún instrumento. A los ocho años comencé a estudiar música en el conservatorio en Cuba. Y ya después, cuando me fui a Chile, seguí estudiando allá en Chile música, bueno, desde muy pequeña. No te decían los papás, ya cuando ya te vas a Chile, no, mejor dedícate a estudiar otra carrera, de comillas, sino la música, o sí te la... ¿No? Porque como que si la música no fuera carrera. Claro, exactamente. Mira, la verdad, mi familia siempre me ha apoyado muchísimo, pero sí me decían, oye, ¿estás segura que esto es lo que quieres hacer? Tú ya has visto la experiencia de nosotros, entonces... Pero sí... ¿Tu papá se dedicaba a la música? Sí, mis padres se dedicaban... Sí, sí, bueno, mi padre todavía se dedica a la música, él vive en Cuba y sigue dedicándose a eso. Sí me decían si estaba segura de hacerlo, pero... Y cuando yo les dije, sí, estoy segura y lo quiero hacer, pues me dieron todo su apoyo y... Pero estudiarlo con conciencia, estudiarlo con seriedad. Exactamente, que fuera una carrera y que... Y me dijeron, si quieres hacerlo, pues sé la mejor y juégatela y sé perseverante. Sí, así que aquí estoy. Y luego ya de los estudios, para llegar a tener el primer disco no es tan fácil, porque... Exactamente. ...hay que empezar también a ver cuál es el estilo que te gusta, cómo llegaste a este estilo. Claro, bueno, ya llegada a Chile, como a los 13 años, que fue cuando empecé a componer mis primeras canciones, empecé a escuchar más música soul, música negra. Artistas como Alicia Keys o Michael Jackson, me influenciaron muchísimo. Y de ahí en adelante empecé a hacer esta mezcla entre mis raíces y la música que siempre había escuchado desde niña en Cuba. Y estas nuevas influencias que me empezaron a llegar desde ya más grande. Entonces, claro, empecé a hacer una música que es un pop latino, porque es en español, pero sí con mucha influencia de bandas y artistas norteamericanos y más musicales. Pero no fue algo premeditado, sino algo que te nacía. No, para nada, me nació, me nació cuando vi, no sé, los primeros conciertos de Alicia Keys, por ejemplo, esta mujer tocando piano y cantando, o Beyoncé, o la misma Aretha Franklin, qué sé yo. Yo dije, yo quiero ser una mujer que me suba al escenario y demuestre este poder, este como empoderamiento y esta fuerza. Entonces, la música que fui haciendo tenía un poco que ver con eso, pero me nació, no fue algo premeditado. Claro, porque sucede que, por ejemplo, lo bueno es que eres un artista independiente. Sí. Esto lo dices independientes. Exactamente. Porque cuando ya uno pertenece a una disquera, lo usual es que, ¿a quién eres tú? A ver, ¿qué te gusta? No, me parece que tienes que sonar como Shakira, como Laura Pausini. Exacto. Entonces, ¿cómo queda el artista? Si te hubieran presentado ese escenario, ¿qué hubieras hecho? Qué difícil, porque soy una persona súper, llevaba mis ideas, como se dice en Chile, y siempre he defendido bastante lo que soy. Tengo una esencia muy marcada y muy clara, entonces, cuando intento salir un poco de lo que soy, me siento como que no, no. Hubiera habido un choque, definitivamente. Hubiera habido un choque, definitivamente. Y bueno, la verdad, en este momento de mi carrera, los que mandan, además de yo decidir lo que hago, es el público. La gente, si a la gente le gusta mi trabajo y a la gente le gusta lo que yo estoy haciendo y mi personalidad, etc., pues es para ellos y por eso lo trabajo y lo hago de esa manera. Así que... Lo ideal es que a la gente le guste lo que hagas y que a ti, a la artista, le guste también lo que uno hace. Sí, por supuesto. Porque ese es el equilibrio perfecto. Exactamente. Quizás en algún momento no me fijo cuando compongo en hacer una canción que sea súper comercial, para que suene la radio o para que el videoclip sea así o para que... No, hago lo que me nace, lo que me gusta y si eso ya después le gusta a la gente y al resto, maravilloso. Vamos a seguir conversando de tu carrera, Pilar, y vamos a ver los videos de Sígueme el rumbo y de... Sensacional. Sensacional, que los tenemos ya. Después del corte regresamos. Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo a diario, siempre. Con tu ciudad, siempre. Con emprendedores. Examen de admisión, 13 de noviembre. usil.edu.pe Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años, más de mil alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más, intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la UCIL. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudia en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. Examen de admisión, 13 de noviembre. Estamos en los desayunos de Correo y UCIL. Estamos conversando con Pilar Aragón, que nos presenta su disco Sígueme el Rumbo. Y no sé si ya tienen por ahí el video del tema. Y después te voy a hacer que me cantes algo de música negra. ¿Podrás? ¿Ah, sí? Chiquito. Puede ser, sí. Sí, de repente al final. Sí. Y este look, este look todo pelirrojo. Ese look, mira, ese look me lo hice hace bastante tiempo. Estuve casi tres años con el pelo rojo, por eso ya... ¿Y mantenerlo es fácil? Me lo cambié. ¿Mantenerlo es fácil el color? No es para nada fácil. No es para nada fácil. Tienes que te dé el tono exacto, me imagino. Sí, por eso también ahora ya quise hacer un cambio para descansar un poco también de ese look. Quería hacer algo nuevo, quería hacer algo que llamara la atención. Como cuando lancé este disco, la gente todavía no me conocía. Quería hacer algo impactante en imagen. Impactaba. Sí, sí, sí. Así que por eso, más que nada, además que también mostrar que soy una mujer jugada y que me gusta la moda, que me gusta igual mantener una imagen entretenida, hacer de mi trabajo que no solo sea música, sino que sea un complemento en cuanto a imagen, en cuanto a show, eso. ¿Quién dirigió, sígueme el rumbo, el video que vamos a ver? El videoclip lo hicimos en Cuba. Bueno, la idea original es más o menos mía, pero trabajamos con un equipo grande en Cuba de personas que me ayudaron. ¿Qué te parece si lo vemos? Por supuesto. Listo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quizás es tu manera de caminar por la vida, o esa indiferencia con la que a veces me miras. Ya no me queda duda que tu forma es distinta, pero si quieres bajar podrás conocer la mía. Yo te puedo llevar a un hermoso lugar. Sígueme el rumbo, no te vayas que yo no empecé a bajar, puede que mañana, no haya tiempo ya, no. Sígueme el rumbo, no te vayas que yo no empecé a bajar, puede que mañana, no haya tiempo ya, no. Sígueme el rumbo, vamos a, cuéntanos la historia. Querían hacer una historia, me dice, como telenovela empieza la cosa. Exactamente, sí. Sí, bueno, el director de este videoclip estudió cine y él quería hacer un videoclip que fuera como una historia así como bastante entretenida. Yo en el video soy una cantante, que tengo como alguien que me maneja y que esa persona tiene su guardaespalda, entonces yo al final tengo como una historia amorosa con el guardaespalda y me quedo con él. Y por qué le hiciste Cuba, La Habana, La Habana. Sí, La Habana. Bueno, la verdad es que muy poca gente sabía que yo soy cubana hasta ahora que ya hemos estado expandiendo un poco más mi carrera. Y yo sí tengo, sí mi música se muestra en Cuba, se escucha en la radio, los videos salen allá también. Entonces yo sí tenía ganas de mostrar un poco esa parte de mis raíces y dejar plasmado. De la que te sientes orgullosa además. Sí, totalmente. Claro que sí. Y dejar plasmado en un video también los lugares bonitos que hay. Ahora además La Habana está, y Cuba está de moda, todo el mundo va a filmar allá. Súper, súper. O sea, mientras yo estaba allá, fueron muchos artistas, empezó a grabar la última parte ahora de Rápido y Furioso, están pasando muchísimas cosas, entonces sí tenía ganas de hacer algo allá también en mi tierra. Ese fue el primero y Sensacional, ¿es el segundo? Sensacional fue el primero, Sensacional fue el primer single que lanzamos incluso antes de que saliera el disco. Este video ya tiene más de un año y bueno, también salgo con el pelo rojo. Ese sí lo grabamos en Chile con bailarines chilenos. A ver si está Sensacional por ahí para también vamos a verlo. ¡Solo si quieres puedes vencerlo! ¡No tengas miedo! ¡Ese es tu juego! La vida no esperes más, palpita, corazón de tiritas. Súbete a mi escenario y siente cómo vibra. Da sentido a tus pasos, disfruta cada día. Lo sabes, tú puedes. Oh, 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 luces en mi rostro me hacen respirar, me hacen pensar. Ahí también estás con el pelo rojo. Sí. Claro que sí. Y ese tema también se escucha mucho en Chile. Sí, sí, muchísimo. La verdad es que este año y el año pasado tuve la oportunidad de presentarme en un par de festivales y shows bien grandes con muchísimo público en el centro de Santiago. Entonces ahí ya tuve la posibilidad de masificar un poco más mi trabajo y que me conocieran más. Y sí, Sensacional ha sido un hit que a la gente le ha gustado mucho. Lo importante también es que ahora se lanzan, se difunden sencillo tras sencillo. Antes sacabas el disco completo y por ahí iban saliendo algunos temas. Pero también es que ahora se van sacando primero sencillo y sencillo y después ya al tercero o cuarto sencillo el disco completo. Claro, exacto. Bueno, yo quise, yo lancé primero Sensacional y ya luego lancé el disco completo. Porque la verdad al ser mi primera producción yo quería que la gente pudiera escuchar más de una o dos canciones y pudieran revisar. Ver los estilos. Los que me muevo, algunas canciones que son más balada o más soul, blues y ya estas que son más movidas. Claro, quería que tuvieran la posibilidad de conocerme completamente como artista, no solo con una canción. Para mí a veces una canción no es suficiente para mostrar a un artista completamente. ¿Y cómo es Pilar Aragón como compositora? ¿Tiene espacios, tiene momentos o disciplinada? ¿Se sienta de 8 a 5 a escribir? Soy disciplinada con el tema de estudiar. A pesar de ya haber salido de la universidad y todo, sigo manteniendo la disciplina del estudio. Siento que un músico jamás debe dejar de estudiar y de llenarse de información día a día. Pero para componer soy un poco más como de las sensaciones, de las emociones, de cómo me siento en el día a día. Me han salido canciones a veces en la ducha, otras veces en la calle, otras veces estoy... ¿Se puede componer deprimido? Sí, totalmente. ¿Te distece? ¿Sale mejor? Sí. He compuesto grandes canciones, o por lo menos canciones que a mí me gustan muchísimo, en momentos muy tristes o momentos donde realmente lo único que me ha sacado de eso ha sido la música. Entonces, hay canciones como, por ejemplo, Revivir. Es una canción que está escrita después de un momento muy fuerte que tuve en mi vida y esa canción fue lo que me hizo a mí dar vuelta a la página, etc. La música y el componer para mí sí es totalmente de sensaciones, de emociones, de lo que va pasando día a día con mi vida. A veces estoy acostada y se me viene una melodía, me levanto, me siento en el piano hasta la hora que sea, pero hasta que no la saco, claro, no me acuerdo. Eres obsesiva en ese caso, hasta que no la sacas. Totalmente, totalmente. Trabajo mucho diariamente en hacer buenas canciones y, bueno, también compongo para otros artistas. Eso es lo que te iba a decir, ¿es componer para otros artistas? Sí, sí. En Chile estoy trabajando en varios discos de otros artistas haciéndoles música y también colaborando en algunos discos como cantante y como compositora. ¿Qué importancia tiene en tu carrera las redes sociales? Uy, yo diría que un 90%. Estoy muy agradecida de haber justamente lanzado mi carrera musical en esta etapa, en la era de las comunicaciones. De YouTube, de Facebook. Sí, porque claramente para los artistas independientes como yo es muy importante la llegada inmediata con tu público y las redes sociales hacen un gran trabajo de difusión y para que la gente también te conozca más allá de tu música, sino también como tú eres, como persona común y corriente. ¿Y tú consideras que nuestros países latinos, Perú, Chile, todos, valoran a sus artistas, los difunden o falta todavía algo? La verdad, yo creo que estos últimos años, por lo menos en Chile, sí se ha ido valorando y sí se ha ido haciendo una muy buena industria musical. Falta todavía que la gente aprecie más su trabajo nacional, pero también eso va un poco de la mano de los grandes empresarios y de los que ponen el dinero para que, por ejemplo, cierto artista suene más en la radio que otro. Pero sí creo que estos últimos años el mismo pueblo ha ido defendiendo no solo aquí, o sea, no solo en Chile, sino que en el resto de Latinoamérica sí se están potenciando bastante, no tan solo los artistas emergentes, sino que independientes y los latinos. O sea, tenemos una gran industria musical en Latinoamérica. Y hay mucho talento. Y hay muchísimo talento. Pero creo que, por ejemplo, estos grandes premios, los Grammy o Grammy latinos, ¿están al margen de los artistas independientes o poco a poco van subiendo? Yo creo que poco a poco van subiendo. O sea, por lo menos, hablando un poco de lo que está pasando en Chile, en los Grammy del año pasado tuvimos muchos invitados chilenos. No sé, Ana Tiyux, Francisca Valenzuela, Anano Stern. Yo no lo veo tan lejano, siendo artista independiente y estando bastante lejos de lo que puede llegar a ser eso. No lo veo como algo imposible, la verdad. Pilar, ¿dónde te tienen que seguir los seguidores que nos están viendo ahora? Bueno, los invito a todos a que me sigan en mi Facebook, Pilar Aragón. También tengo Instagram, Pilarion bajo Aragón. Bueno, busquen mi música. Está gratuita también en todas las redes digitales como Spotify, Deezer, iTunes, Amazon, todo eso. Los invito a que me sigan en el rumbo, a que escuchen mi música y a que le den like, compartan y todo eso, que a nosotros de verdad que nos sirve muchísimo. Les mando un beso y muchas gracias. Ha sido un público maravilloso. Tengo muchos peruanos que me siguen en mi fanpage y que siempre me están escribiendo. Así que también por eso teníamos muchas ganas de estar aquí. Gracias, Pilar. Suerte. Éxitos en tu carrera. Éxitos, éxitos. Nosotros nos despedimos y llega Renzo Blanto con los deportes. Usil TV crece contigo y te acerca a la mejor información. Únete a nuestro Facebook y síguenos en Twitter. ¡Conéctate ya! Hay ocho maneras de conquistar el mundo. Usil presenta sus ocho facultades. Arquitectura, urbanismo y territorio, ciencias de la salud, derecho, educación, administración hotelera, turismo y gastronomía, humanidades, ciencias empresariales e ingeniería. Estudia en Usil y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. Examen de admisión, 13 de noviembre. Usil.edu.pe El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Usil. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las ocho de la mañana por Usil TV. Usil TV crece contigo y te acerca a la mejor información. Únete a nuestro Facebook y síguenos en Twitter. ¡Conéctate ya! Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Correo cambió para ti. Correo es una forma de conquistar el mundo. Hay ocho maneras de conquistar el mundo. Usil presenta sus ocho facultades. Arquitectura, urbanismo y territorio. Ciencias de la salud. Derecho. Educación. Administración hotelera. turismo y gastronomía, humanidades, ciencias empresariales e ingeniería. Estudie en Ucil y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. Examen de admisión, 13 de noviembre. usil.edu.pe El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de correo y Ucil. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Ucil TV. La aventura de aprender. Serie documental en coproducción con ATI Tape de España. Ahora, puedes verla por Ucil TV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bloque Deportivo de los desayunos de correo Ucil. Yo soy Renzo Dulanto. Lamentamos la derrota. Ayer yo decía que podíamos empatar el partido. Lo logramos empatar en algún momento. Pero esto no sucedió así. Comenzamos con los titulares. Perú vuelve a caer. Esta vez 2-1 con Chile en Santiago. La selección peruana no pudo ante la chilena. Pese a que en un momento logramos empatar el encuentro. Selección peruana regresa hoy a Lima tras el partido. Los jugadores de la blanquirroja ya llegaron hoy muy temprano por la mañana. Y los que juegan en el extranjero se irán directamente a sus clubes. Neymar vuelve a los entrenamientos de Barcelona tras jugar por eliminatorias una sola fecha. Ojo, el crack brasileño volvió para jugar este fin de semana por su equipo. Bueno, el diario El Bocón titula el día de hoy y es muy duro. Rotos. 2-1. Perdimos el día de ayer. Perú respetó demasiado a Chile. Es cierto, totalmente cierto que con dos golazos de Vidal se impuso en Santiago. Errores tácticos de Gareca. Nos costaron otro partido. Y la selección se aleja más de Rusia 2018. 2018 lo vengo diciendo y ahora sí creo que lo voy a repetir y lo voy a decir en serio. Ya estamos eliminados del Mundial. No es hora de decirlo con todas sus letras, con la veracidad y la verdad total. Estamos eliminados de Rusia 2018. Seguimos a 8 puntos del quinto lugar. Muchos pueden decir que en la fecha anterior estábamos a 8 puntos. Ahora seguimos a 8 puntos del quinto lugar que nos da el cupo del repechaje y todo esto. Pero seamos sinceros, las elecciones de arriba no se van a caer así tan fácil. Colombia, Uruguay, Ecuador, Brasil, el mismo Argentina que está quinto. Chile que ya se recuperó. Paraguay que ayer le ganó a Argentina. No se van a caer así tan fácil. La próxima fecha vamos a visitar a Paraguay en Asunción. Vamos a ganarle a Paraguay en Asunción. Ese es el tema con respecto a la supuesta, a la utópica clasificación de Perú al Mundial de Rusia 2018. Ayer yo hablaba con el patrón Velázquez aquí y sabíamos lo duro que era enfrentar a Chile. Pero también nos deja esa sensación de que regalamos un primer tiempo y de que si lo hubiéramos jugado distinto, si Gareca no hubiera puesto de repente a Lobatón, si de repente Irving Ávila hubiera tenido otro nivel, hubiera sido otra historia. Si es un Chile muy duro, todo lo que quieran, pero ahí competimos, es cierto, pero no alcanza. Ahora, normalmente Perú está compitiendo con sus rivales, con todas las elecciones, está compitiendo Perú. De igual a igual con Argentina, de igual a igual con Chile. Allá en Uruguay perdimos 1-0 con las justas, pero no alcanza, no alcanza. Igual perdemos, igual empatamos e igual estamos en el antepenúltimo lugar. Vamos con las imágenes del partido. 2-1 entonces. Chile nos ganó ayer. Como mencionamos, regalamos un primer tiempo. Aquí, cabezazo de Eduardo Vargas, que la saca con las justas el portero Pedro Galese. Si ya hablábamos de que Lobatón ingresó en los últimos minutos en el partido contra Argentina y lo hizo mal, nos sorprendió que juegue nuevamente. La idea era que Lobatón sea quien tenga el balón en el medio campo y Renato Tapia que defiende un poco más. Y eso no se pudo hacer. Aquí, justamente Renato Tapia la pierde en salida. Mauricio Isla es quien hace esta... Bueno, primero Eduardo Vargas hace un gran pase ahí entre líneas. Se lo lleva fácilmente a Miguel Trauco que, bueno, no mostró su mejor nivel. Y estaba solo por detrás ahí Arturo Vidal. Ojo que Corzo estaba con Alexis Sánchez. Que es el extremo por derecha, ¿no? Por derecha de Perú, por izquierda de Chile. Perú, de todos modos, intentó en el segundo tiempo por ahí un cabezazo de Aldo Corzo. Ahora, también hay que ser sinceros, ¿no? Ante Argentina lo empatamos porque Perú no metió los goles. En verdad, o sea, en verdad. Y ante Chile perdimos, creo también porque no anotamos un par de goles. Esta, la de Corzo y aquí me parece que es la de Cueva. Que me llama la atención que un jugador con la categoría de Cueva, que ya lo conocemos. Ya conocemos que es un buen jugador, haya fallado así. Edison Flores, anotando este gol. Un golazo ya, yo lo veía venir. Ay, desde que hizo ese enganche me imaginé pegándole así más o menos y tal cual. Gol de Edison Flores. Buena jugada, que con susurro nomás le pegó y bien. Bien, ahí Edison Flores, que pese a haber hecho el gol, tampoco podemos decir que hizo un gran partido, Edison Flores. Ni Guerrero, ni Cueva, ni Tapia. Por ahí Alberto Rodríguez fue lo mejorcito, sacando varias pelotas. Pero al final, 85 minutos. Otra vez Mauricio Isla presente, Charles Arángui, se le dan a Vidal. Y el gol de Zurda. Gareca, ni bien metió el gol Perú, sacó a Renato Tapia y puso a Beto Da Silva. ¿No? Puso a Beto Da Silva, faltando 15 minutos, sacó a Renato Tapia. Y si hubiera estado Renato Tapia, que juega de volante central, en esa situación en donde Arturo Vidal anota el segundo gol, quizás, no lo sabemos, pero quizás, seguramente hubiera estado ahí Renato Tapia para pararlo. Error de Gareca, sí, esta vez sí, hay que criticar a Ricardo Gareca con todas sus letras, porque no sabemos para qué puso a Lobatón. La idea, como lo mencionamos, si pones a un jugador como Lobatón al costado de Tapia, que es el que defiende, y Lobatón es el que sabe jugar con la pelota, sabe poner los pases, Lobatón no la tuvo ni tres segundos consecutivos. Y los pases que dio, los dio mal. 38 años sin de Carlos Lobatón, ya no es momento para él en la selección peruana, y creo que desde hace tiempo. Gareca dice que llama a los que vienen con continuidad y con buen presente. Y el de Carlos Lobatón no es bueno, no es un buen presente. Hace tiempo viene o lesionado, o sentido, o suspendido, en cristal, no completa 90 minutos y no le va bien. No le va bien a Carlos Lobatón, no entendemos por qué jugó. En todo caso hubiera puesto a Tapia con Aquino en esa volante de primera línea. A ver, la selección peruana retorna hoy. Bueno, ha retornado hoy a las 5 de la mañana, muy temprano, pero sin algunos jugadores, ¿no? Sin Cuevas, sin Paolo Guerrero, en el aeropuerto ya estuvieron muy temprano. Creo que hay imágenes ahí para acompañar la situación. Y bueno, ya los jugadores se meten de lleno a lo que significa jugar con sus clubes. Ruidías, Alese, Cueva y Guerrero, creo que fueron los que se fueron directamente, y Ramos, directamente a sus clubes. No van a regresar aquí y los demás sí. Sí, los demás estuvieron, esa es la salida de Perú hace unos días, ¿no? Yo mismo no entendía tanta euforia, tanta felicidad, cuando habíamos empatado y estábamos en el octavo lugar de las eliminatorias. Sigue así entonces la selección peruana, errores de Gareca, errores de los jugadores. Muchos hablan de que hay que volver a llamar a Farfán, que tiene otro nivel. Olvídense de Farfán. O sea, a ver, si Farfán no está en... Farfán bien claro dijo, incluso dio una conferencia a mitad de año aquí en Lima, aquí en el Perú. Dijo, bueno, es hora de cambiar de aire, ya tuve mi tiempo en Emiratos Árabes Unidos, voy a pasar a un equipo de una liga competitiva, una liga de mayor nivel. Los equipos de liga competitiva dicen, ah, Farfán, ok, puede ser contratable. Ha jugado en el Schalke, ha jugado en Europa, es un jugador importante, viene de jugar selección. Pero ahorita, ¿dónde juega? En Emiratos Árabes Unidos. Bueno, juegas en Emiratos Árabes Unidos, estás en una liga de un nivel muy bajo, muy pobre, y hay que decirlo así. Y entonces, ¿qué significa eso? Que los clubes no le van a pagar lo que realmente Farfán quisiera. Entonces, bueno, te pago tanto Farfán. Y Farfán no quiere, y eso quiere decir que se ha quedado, porque Farfán lo dijo, quería pasar a otra liga más competitiva, y no pudo hacerlo. Se ha quedado jugando en Emiratos Árabes Unidos, una liga paupérrima, hay que decirlo, una liga en donde los jugadores van a despedirse, van a jugar sus últimos años. Yo creo que hay que seguir con los que están y hay que dejar de engañar a la gente de parte de Gareca, de parte del director deportivo Juan Carlos Olitos, de parte de todos. Olvidémonos de este Mundial, estamos en la fecha 10, estamos a la mitad de eliminatorias, olvidémonos ya de este Mundial, hay que pensar en el siguiente, y así nos sigan ganando. Olvidémonos de todo lo que significa jugar con todas estas eliminatorias. Es cierto, hay que jugar con todo, con lo que tenemos, y prepararnos para el siguiente Mundial, que es lo más importante. Seguir sacando más jóvenes, no sé qué tanto nivel le puedan dar de aquí a 3, 4 años en la siguiente eliminatoria, Flores, Benavente, Cuevas sí, Cuevas sí le da nivel, Flores, Benavente, Da Silva, no sé qué tanto pueda mejorar. En todo caso hay que seguir buscando, hay que seguir ampliando el universo de jugadores y empezar a darle oportunidad a otros también, a otros, a otros. No solamente a Flores, no solamente a Benavente, no solamente a Beto Da Silva. Lo de Rubidías es bueno, lo de Cuevas es bueno en sus clubes. Ayer no jugaron bien, es cierto, un partido malo lo puede tener cualquiera, pero Cuevas sí, puede estar Carrillo, de repente también puede estar que se olvide de la noche, lo mismo Advíncula, porque si nos damos cuenta, los que no están en estas últimas convocatorias siempre en algún momento han tenido alguna indisciplina. Advíncula, Zambrano, el mismo Jordi Reina que con sus 23 años casi ha cometido indisciplinas, Carrillo, Farfán, todos ellos no están por indisciplinas. Así careca diga, diga lo contrario. Y bueno, yo soy de la opinión de que si se olviden de las indisciplinas y se meten de lleno de nuevo a formar parte de esta selección, a concentrarse totalmente y directamente en lo que es la selección peruana en las eliminatorias, la cosa puede ser distinta. Vamos a ir a una breve pausa comercial, tenemos aquí mucho más, solamente para mencionar los resultados de ayer. Argentina, como lo mencionamos, cayó con Paraguay, Brasil finalmente le ganó 2-0 a Venezuela en Venezuela, Bolivia y Ecuador empataron 2-2, y en otro partidazo Colombia y Uruguay en Barranquilla igualaron 2-2. Vamos ahora sí a la pausa comercial y volvemos con más. La aventura de aprender, serie documental en coproducción con ATI Tape de España. Ahora puedes verla por Ucil TV. Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo a diario, siempre. Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años, más de mil alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más, intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la Ucil. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudia en Ucil y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. Examen de admisión, 13 de noviembre. usil.edu.pe Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Correo cambió para ti. Correo cambió para ti. Ucil TV crece contigo y te acerca a la mejor información. Únete a nuestro Facebook y síguenos en Twitter. Conéctate ya. Más de 2.100 alumnos de Ucil ya vivieron la experiencia de trabajar en The Walt Disney Company. Estudia, aprende y vive en la corporación de entretenimiento más importante e inspiradora del mundo. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Estudia en Ucil y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. Examen de admisión, 13 de noviembre. Usil.edu La aventura de aprender. Serie documental en coproducción con ATI Tape de España. Ahora puedes verla por Ucil TV. Bueno, continuamos aquí en los seguinos de Correo Ucil y mencionamos que Brasil ganó, pero Brasil ganó sin Neymar. ¿Neymar dónde anda? Neymar ya ha vuelto a Barcelona. Jugó la fecha pasada en donde Brasil goleó a Bolivia. Ya está en Barcelona entrenando. Ahí está, vemos a Neymar. Barcelona va a volver a jugar este fin de semana por la Liga Española. Ahí tiene un corte Neymar, pero no es nada malo. Incluso Messi, que no jugó con Argentina a esta fecha doble y que Argentina sumó uno de seis. Ay, ahí los argentinos deben estar, pero queriéndose morir. Ahí está entonces en Barcelona, volvemos también nosotros a lo que significa el desarrollo de las ligas internacionales, nuestra liga también. Así que justo Messi, nos mencionan ya que se reincorporó el día de hoy. Gisela Veramén de ahí la producción siempre atenta. Muy bien, nosotros nos olvidamos un rato del fútbol, dejamos ya de criticar y de renegar y pasamos al off-road, a los fierros. Si es cierto, porque estamos con Diego Weber, el campeón del Baja Inca. ¿Cómo estás Diego? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal Renzo? Muy bien, felices de haber competido la segunda y última fecha del Baja Inca. Hubo una nueva modalidad de competencias, mucho más precisas como es el Dakar exactamente, y muy bien organizada por la gente de alta ruta y de una grande. Entonces ganaste lo que significó la segunda fecha, ganaste la primera. Ganamos la primera y ganamos la segunda. En alta también, eso significa que ganaste la general del Baja Inca, ¿y eso qué significa? ¿Qué premio te da o qué opciones te da? Así es, los organizadores del Dakar premian al ganador de esa fecha con un cupo libre gratis para participar del Dakar, este Dakar 2017 en enero. ¿Así que duro 4x4 está en el Dakar 2017? Así es, todavía no estamos al 100%, tenemos ya con eso la inscripción y todo eso. Nos falta ver el tema técnico, mecánico, auxilios, y estamos viendo el tema de la camioneta, estamos viendo el tema de los sponsors, o sea, es algo que al último momento un poco que se ha juntado y nos toca correrlo para no estar al límite. Entonces por este título, por este triunfo, digámoslo así, la inscripción es del piloto, del copiloto, ¿quién es? José Ponce de León. José Ponce de León, ya no es Alonso Carrillo. Ya no es, no, ahora él está detrás del equipo, sí, pero está siempre. Y de la camioneta misma. Y la camioneta, así es. Que es un camionetón también, dicha serie de pasión. Es un camionetón, sí, es una Tacoma que ya tiene sus 5 años y 5 años de bastantes victorias. Ah, con la misma piensa correrlo. La idea no es esa, ¿no? La idea es ir en una camioneta nueva, incluso estamos viendo eso con Toyota, para poder tener un carro nuevo, nuevo y con las garantías del caso que te da una Toyota para una prueba tan larga como el Dakar, que son 10.000 kilómetros. Sí, sí, sí. Bueno, faltan lo que es asistencia, algunos repuestos, faltan bastantes cosas, pero igual, la inscripción me imagino que de todo eso... Es el valor de 35.000 dólares, ¿no? Lo que hemos ganado. No es endosable, no es transferible, es solo para nosotros y si lo aprovechamos bien. Y si no... Y si no, lo perdemos. Ok, pues así es, ¿no? Pero hay que moverse, entonces. ¿Ahora qué hay que hacer, entonces? Ahora tenemos, estamos viendo, pues, el tema de una camioneta nueva. Justo estamos en negociaciones con Toyota para ver hasta dónde el esfuerzo de ellos puede dar por este año. Y ya con una camioneta nueva tenemos mucha más tranquilidad. Si bien hay un poquito de tiempo en preparación, pero iríamos básicamente la camioneta tal cual como la vende el dealer, con todos los equipamientos de seguridad y listo, ¿no? Eso sería. Y seamos sinceros, de alguna manera también por ahí Duro 4x4 sale de su bolsillo algo y... ¿No? Y tiene que ver cómo hacer. Hay cosas que Duro 4x4 las tiene que poner y no solamente son económicas, ¿no? Es tiempo, es dedicación, es riesgo, es dejar a la familia un mes, ¿no? La carrera empieza en enero, el primero de enero y termina el 15, pero hay que estar una semana antes allá, es viajar por tierra, es llevar el carro, es terminar y traerlo, ¿no? Entonces se te va un mes y una semana que te desconectas del mundo, ¿no? Sí, y justo en Navidad, en Año Nuevo, es nada de pasarla bonito. Sí, no hay Navidad, no hay Navidad, menos Año Nuevo, ¿no? Y una pena porque la familia, en mi caso por los hijos, entonces José Po también tiene hijos, y bueno, es un poco triste, pero es un... Es la pasión de ustedes. Es la pasión, es el hobby, y así pues hay como unos por el fútbol dan la vida, nosotros por el off-road, ¿no? Claro. ¿Y cómo fue esta segunda fecha del Baja Inca? ¿Tuvo mucha diferencia con la primera o no? Eh, fue bien parecida, definitivamente hubo más equipos extranjeros que vinieron, fue una lástima también porque hubo unos equipos de Colombia, seis equipos, seis, ocho equipos, que no pudieron cruzar la frontera de Ecuador por temas fronterizos, y estando inscritos ya no pudieron llegar. Una pena realmente, la gente ha estado bien molesta. ¿Qué pasó, se sabe? Eh, cambiaron las leyes en las fronteras de Ecuador, y ellos vienen de Colombia, pasan por Ecuador para llegar a Perú, no pudieron ni siquiera ingresar a Ecuador. Ah, ni siquiera Ecuador, es un tema fronterizo entre Colombia y Ecuador. Así es, entonces eso limitó a ocho tripulaciones, pero a pesar de ello han venido también tripulaciones de Chile, han venido de Argentina, y han venido hasta de Colombia, ¿no? Tú que eres de un héroe, ya conocías más o menos cómo se iba a desarrollar esta segunda fecha. Sí, iba a ser bien parecida a la primera, no contábamos que iba a ser más complicada, ha sido mucho más complicada. Fue mucho más complicada. ¿Qué problemas hubo? La navegación, ¿no? El tema de navegar, uno navega con un roadbook, que es una hoja... Muy parecido al Dakar, pues, ¿no? Es idéntico al Dakar. Es idéntico, ¿no? Sí, inclusive fue más complicado, ¿no? O sea, aquel que se prepara para el Dakar, haber terminado el Baja Inca, y completado las etapas, te da la seguridad de que puedas navegar tranquilo en un Dakar, ¿no? Pero ha sido más complicado, en las dunas ha sido más complicado, hemos estado más por las dunas de Ica, que son dunas mucho más altas, y la navegación no ha sido... Normalmente te ponen en dunas, te ponen cada waypoint cada dos kilómetros. Entonces, ni bien dejas uno, ya se te prende la flecha y te indica el siguiente. Ahora lo han hecho cada cinco, cada cuatro, cada seis. Es más complicado. Entonces te toca hacer un rumbo durante cuatro kilómetros, sin indicaciones, seguir tu rumbo, hasta encontrar la cercanía del waypoint, ¿no? Pero no hubo ninguna caída, de repente algún problema mecánico, llantas, siempre a veces lo que pasa. Sí, bueno, nosotros problemas con llantas no realmente tenemos las mejores llantas, para qué negarlo, casi todas las usan en camionetas, y realmente una buena llanta. Mecánicamente la Toyota no falló, la vez pasada tuvimos un muelle roto, que es parte de... esta vez no falló nada, la camioneta estuvo como relojito y no hemos parado prácticamente para nada. Nos hemos atollado dos, tres veces y más nada, ¿no? Excelente, excelente. Entonces es una carrera excelente, ¿no? Feliz, hicimos un carrerón, realmente. Ha habido bastante buena tripulación, buenos equipos, ¿no? Si bien algunos han tenido algunas complicaciones entre la navegación o por ahí algunos temas de su auxilio, pero yo me imagino que es parte de la experiencia porque son equipos nuevos también que están entrando y gente que está apostando mucho por el off-road, ¿no? Cuando hablo con gente, Ferreira me dicen, no, Diego es un loco, Diego va con todo, es un osado, y por ahí no hay rival casi para Diego Weber en camionetas. En realidad siempre dejamos un poquito un margen de seguridad, ¿no? Sí. Hay una foto en la que estás volando, en la fecha anterior creo que es... Y esta vez también hemos volado, sí, en nuestra portada de Facebook, duro 4x4, ahí lo pueden ver. Ahí está, sí, 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 lo hemos visto. Es que hay unas partes, como el domingo es un día dedicado al público, como tal, la prueba es en un perímetro bien pequeño para que el público pueda estar alrededor y pueda verlo. Y es repetitivo, el hecho de que sea repetitivo te da la opción de ir practicando donde sí puedes ir cada vez más rápido, donde hay un lomo que puedas saltar. Claro. Y esta vez también aprovechamos de eso y en ganas de hacer un buen espectáculo para el público, pues nos metimos un par de buenos saltos, buenas fotos. Claro, sí, pues, ¿no? Pero no es llevar al límite, ¿no? Igual la Toyota aguantó y terminó tal cual y ahorita la estoy usando de carro a diario. Sí. Por problemas me quedé sin carro y la estoy usando, imagínate, ¿no? Diego, pero tú sientes eso que no tienes tanta competencia a tu nivel, digamos, aquí. No, 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 la competencia hay. Sí, digamos que tenemos un poquito de suerte a veces y el hecho de que yo sea mecánico ayuda bastante a solucionar problemas en la carrera, ¿no? Mis rivales, si bien, son muy buenos también y competitivos. Por ahí alguno de repente tiene un problema mecánico y no poder solucionarlo en el momento me da una ventaja a mí, ¿no? Claro. Ese es uno. Y el tema de navegación también, ¿no? Tengo que reconocer, mi copiloto esta vez ha puesto mucho más de su parte. Ya hemos navegado muy, muy bien, ¿no? Siempre cada quien tiene sus errores. Yo en conducción, él en navegación, pero casi no hemos hecho errores y eso nos ha dado la ventaja que hemos podido lograr al final, ¿no? ¿Y por cuánta ventaja lo ganaron? Siete horas. Siete horas, imagínense. Sí, siete horas. Tremenda ventaja. En realidad cinco, pero al segundo lugar lo penalizaron con dos horas por no cumplir unos waypoints. ¿Segundo quién fue? Vallejos, que va a una Hilux. Y tercero... Creo que compitió en el Dakar pasado, ¿no? El Dakar acaba de competir. De este año. De este año que pasó en Amarok, ahora se va en... Perdón, en Toyota. Y ahora se va en una Hilux nueva, ¿no? Así que bien por eso. Y tercer lugar quedó una camioneta que es de nuestro equipo, de Duro 4x4, la Huachana, con la que alguna vez... ¿Esto Morales? No, la hemos alquilado a una tripulación colombiana, que ya corrieron un Dakar, y han hecho un buen papel porque han terminado terceros, han podido superar a muchos locales, y felices porque han estado nuestras dos camionetas en el podio, ¿no? Bueno, y ahora de aquí a diciembre, en donde se cierra su participación al Dakar, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Hay un itinerario más o menos de fechas pactadas? Sí. No sé si también van a entrenar en dunas. De hecho que sí, ¿no? Porque si ustedes no paran de ir para allá. Sí, sí. Lo que tenemos que tener listo es el carro, el auxilio, y para esto tenemos que cerrar los auspicios, ¿no? Que estamos en estas semanas para definirlo o dejarlo pasar, ¿no? Entonces estamos ahorita contra el tiempo y si se da lo de la nueva camioneta también correr, prepararla, ¿no? Porque tú sabes que un carro de calle no está 100% apto para... No, claro, claro que no. Básicamente seguridad. Así que... Tenemos que correr con eso, probar la camioneta y luego armar nuestro equipo de auxilio para poder encaminarnos antes de Navidad a Paraguay, ¿no? Así que ya saben, apoyar a Duro 4x4 para que se en el Dakar, por favor, se lo merece. Sería buenazo. Sí, así es. Las empresas que... Por suerte tenemos un par de empresas nuevas que están interesadas, así que esperamos podamos cerrar también con ella. Muy bien. Bueno, Diego Weber, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Mucha suerte. Muchas gracias. Muy bien. Nosotros nos vamos, nos reencontramos mañana, como siempre, desde las 8 de la mañana. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.